Seleccionaron como princesa Disney de carne y hueso. Elegí una Ariel, la sirenita. Estar en el agua, que quiere pertenecer a dos mundos. Es muy curiosa, es inteligente, como yo obviamente. Me encanta nadar como yo. Yo me llamo Jacinta Martínez Rancés, tengo 21 años y mi deporte que hago es natación artística. Yo soñaba con ser una sirena y entonces bebí agua de mar. Y entonces no me gustó y era muy gracioso. Tenía tantas ganas de ser una sirena y lo hice. Yo empecé a los seis meses en matronatación, que anduve nadando en matronatación con mamá. Seguí nadando, seguí nadando y seguí nadando en natación y después hice baile clásico. Y entonces, entre baile clásico, mi natación se formó una natación artística. Lo que me gustó fue hacer mis corios. Mis corios para hacer mi rutina adentro del agua. Conocer a nuevos amigos, o sea, amigos y amigas. Es una nueva entrenadora que me entrenó, que se llama Evelia Avila. Ella es mi entrenadora y me entrena a mí. Jacinta, para mí es una chica que cada día se supera. Es una chica que se pone metas altas, no se pone metas medias, que cada día me sorprende, no solo en el agua, sino en todas las cosas que hace en la vida. Desde que nos conocimos, era una chica, a esa chica tímida que empezó a probar en el agua, el deporte nuestro, porque ella nadaba ya muy bien, cada día la veo, la veo aprendiendo algo más. Yo aguanto mucho tiempo abajo del agua, como dije, que soy una sirena. Me encanta, amo estar abajo del agua y ver a los animales del mar también. Sentís como una sensación de adrenalina, una sensación que podés hacerlo, lograrlo. Y cuando llegué hasta el fondo, pude tocar arena. Es como estar abajo, pero de otro mundo. He competido mucho en varios lugares de fuera de Argentina, como Canadá. Ahí me gané las cuatro medallas de plata. Uno son de mis solos, que hago yo, y soy solista, de técnico y artístico, pero hay dos más. Me había ganado las otras dos más medallas de plata. Dúo y grupo. Sería buenísimo estar en el agua entrenando y practicando muchas veces acá. Puedo sentir con esfuerzo y dedicación se puede lograr todo, pero no tenemos techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!